estar junto a vos en tiempo real Ciudad FM sonido e imágenes sonido nos hacen distintos podes seguirnos en www.ciudadfm.net visitanos y conoce nuestras voces Ciudad FM Ciudad FM 90.5 hacemos radio Ciudad FM Ciudad FM 90.5 hacemos radio Muy bien, seguimos en la mañana la gente, 11.32 minutos 7 grados la temperatura, esta hora vamos a tener 15 de máxima vamos a tener un fin de semana toda la semana no va a pasar de 15 a 16 grados pero vamos a tener temperatura bajo cero bueno, ya está a mi lado la doctora Karina Coparoni dermatóloga vamos a hablar un chiquito ahora quiero como profesional porque es mucha la preocupación, Karina, ¿cómo estás? buen día buen día, ¿cómo estás? un gusto saludarte buen día a la audiencia y muchas gracias por haberte aceptado esta entrevista sé que estás a full permanentemente en el hospital porque no descansas sí, pero siempre nos hacemos un ratito para estar te mandé la nota con el doctor Dengra ¿la escuchaste? sí, sí viste toda la preocupación de 700 personas ustedes 200 y pico acá bueno, pero ahora vamos a hablar de dermatología contame ¿cuál es el cuidado máximo que tenemos que tener los ciudadanos en común? los que andamos a pie o andan en Mercedes Benz, la doctora para cuidarnos la piel bien en realidad ya hace mucho tiempo que venimos incorporando el tema del uso diario y cotidiano, ¿no? del protector solar por ahí parece un tema repetitivo y redundante ¿aún en el invierno? aún en el invierno, exactamente y muchas veces nos pasa en el consultorio que cuando viene el paciente nosotros le decimos mire, tiene daño solar debería usar protector solar y te dicen pero si yo no he tomado sol o yo no tomo sol el daño solar es acumulativo e irreparable y digamos que el uso o la toma de conciencia del uso de protector solar es reciente, desde hace algunos años entonces, digamos todos en nuestra historia en nuestro haber recordamos haber tenido algunas vacaciones donde nos hemos quemado donde hemos tenido ampollas con la actividad laboral también con la actividad laboral exactamente hay profesiones hay oficios que tienen exposición laboral al sol en forma permanente profesores de educación física los agricultores albañiles y demás por su actividad laboral per se tienen mucha exposición solar entonces cada una de esas de esos rayitos de sol de esa radiación esa cuota mínima de radiación que recibimos todos los días en cada minuto todo eso se va acumulando y recordemos siempre que el daño solar es acumulativo e irreparable entonces es como un vasito de agua que se va llenando claro porque viste que uno cuando hace frío ay me voy a ir al sol no hace falta es ponerse como entender playa claro exactamente deportivamente por ejemplo yo que juego al tenis las dolas tarde estoy dispuesto al sol exactamente en forma permanente en forma permanente entonces que pasa por ahí le decimos al paciente si pero usted tiene años solar pero yo no he tomado sol y cuantos años tiene usted 65 bueno usted tiene 65 años de sol de exposición solar claro si puede ser mayor o menor la exposición pero está la exposición y también es cierto que depende mucho de las pieles obviamente no todas las pieles reaccionan igual las pieles trigueñas o morenas hacen menor daño si que una piel blanca o sea que yo estoy defendido por un poquito de una protección solar natural vos estás menos más expuesta las pieles se dividen en 6 tipos 6 tipos si del 1 al 6 entendiendo que las más bajas 1, 2, 3 son las pieles claras con ojos claros cabellos claros que son pieles que hacen mayor daño solar con menor exposición entonces ahí es donde tenemos los problemas donde aparecen las lesiones precancerosas los tumorcitos de piel y demás entonces bueno ya desde hace un tiempo desde la sociedad argentina de dermatología y demás se viene insistiendo en el uso diario del protector solar si con que nosotros usemos un factor 30 si ya estamos protegidos con más del 90% de la radiación y esto perdóname Karina hay alguna otra forma de protección porque hay gente que no puede comprar a lo mejor el si con la ropa con los anteojos con gorros mucha de la ropa deportiva que se vende hoy ya viene con una trama bastante cerrada que si vos lees en la etiqueta dice protección contra los rayos UV los anteojos de sol vienen con protección contra rayos UV porque así como hay daño en la piel también hay daño en la vista por el sol entonces digamos tenemos que tomar conciencia y adquirir como hábito el tema del uso del protector solar así como yo me levanto todos los días me lavo la cara las manos me ducho me lavo los dientes ponerme el protector solar y ya salir de mi casa con el protector solar eso protege mucho las enfermedades si por supuesto es la mejor medida de prevención de todo lo que sea lesiones precancerosas o el cáncer de piel per se claro cari hay mucha gente que está preocupada por un lunar rojo que está saliendo en la piel a veces si o un lunar definitivamente como se cura que perjuicio como que preocupación aparte de verlo a ustedes como profesional porque muchas veces uno le da importancia a ser lunar nosotros tenemos que tener en cuenta de que deberíamos visitar al dermatólogo una vez al año para hacer un control general ahora si además de eso yo tengo una lesión que puede ser un lunar rojo o que puede ser un lunar pigmentado cualquier lesión en la piel ojo y hay veces que son lesiones que no son lunares que aparecen de nuevo digamos algo que yo no tenía y apareció como una cascarita figura si 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 cuando sean así cuando sean lesiones nuevas que han aparecido cuando sean cambios en lesiones que yo ya tenía que siempre estuvieron de una manera y de repente cambiaron ya sea porque modificaron el color la forma porque empezaron a lastimarse o a sangrar en forma espontánea debo consultar si debo consultar porque hay lesiones que son benignas y por ahí no es absolutamente nada pero por ahí hay lesiones que no son benignas y podemos actuar a tiempo son operables pueden ser tratamientos con procedimientos más conservadores como con una crema si procedimientos por ahí mínimamente invasivos como una criocirugía electrocoagulación o con una cirugía claro pero cuál es la parte del cuerpo humano más preocupante cuando sale el lunar todas iguales no todas iguales lo que pasa que por una cuestión obvia siempre las lesiones las vamos a tener donde tenemos mayor exposición solar que donde es generalmente en el rostro si en el rostro por ahí la gente que es muy tomadora de sol vos le vas a ver que tiene la parte superior de la espalda y los hombros con muchas manchitas que nosotros les llamamos léntigos solares que eso es un signo directo de daño solar los antebrazos las piernas pero en general lo que es el rostro los pabellones auriculares son las las que tienen daño no se ve generalmente ayer vi en el estado en el whatsapp perdón justamente una mujer muy preocupada porque tenía lunares cerca de los pechos a través del escote exactamente son las zonas donde nosotros llamamos foto expuestas o sea mayor exposición a la radiación las manos también el dorso de las manos si señor mira vos mira vos la úlcera de donde proviene como la curan porque yo estuve una y me la curaste vos bueno se darán cuenta que es mi médica ya le voy a hacer otra pregunta enseguida que me pasó a mi también no va por canje no va por canje la aclaramos bueno úlceras es un gran capítulo si tuviéramos que hablar úlceras necesitaríamos mínimo un programa porque cuando un paciente tiene una úlcera hay que hacer toda una historia clínica bien completa si muchas veces necesitamos análisis complementarios estudios complementarios porque hay que ver si esas úlceras son de origen vascular que no es lo mismo una úlcera venosa que una úlcera arterial no es lo mismo una úlcera en un paciente diabético si entonces digamos cuando nosotros nos llega un paciente con úlcera es un gran capítulo se hace todo un estudio si del paciente muy probablemente tengamos que mandarlo con el especialista en vascular periférico para hacerle un ecodopler una ecografía doppler de todos los vasos de los miembros inferiores para ver cómo está la circulación venosa para ver cómo está la circulación arterial y obviamente que tienen distintos tratamientos y muchas veces lo que insistimos en aquellas personas que ya tienen trastornos de la circulación o pacientes diabéticos o pacientes que por X causa hayan tenido una úlcera porque tranquilamente puede pasar un paciente a mí me pasó durante varios meses tuve un paciente que había tenido una quemadura con un caño de escape de una moto entonces le tardó muchísimo en cicatrizar y no tenía ni diabetes ni problemas circulatorios pero ya esa pierna quedó con una lesión cicatrizal por lo tanto con una piel que ya no tenía las características normales como para defenderse de cualquier daño y es una piel que había que darle un cuidado especial y muchas veces estos pacientes que tienen factores de riesgo o sea que yo ya tuve una úlcera anteriormente que tengo problemas circulatorios que soy diabético lo que hay que hacer es prevenir la úlcera entonces ahí sí apuntamos al buen cuidado de la piel con el uso de mucha crema humectante que la piel esté fuerte que esté bien humectada con actividad física para mejorar la circulación de la zona ¿sí? entonces bueno hay un montón de factores que hay que tener en cuenta a la hora de que nos llegue un paciente con úlcera una vez que nos llega el paciente con la úlcera hay que ver cómo está esa úlcera si es una úlcera que está infectada o no porque antes de empezar el tratamiento de una úlcera para cerrarla y está infectada primero hay que tratar la infección ¿sí? no todas las úlceras son iguales no, no, no es un gran capítulo de la dermatología donde un paciente con úlcera debe ser tratado sí o sí en forma interdisciplinaria y hay veces que tardamos meses y hasta años en cerrar una úlcera y hay veces que se necesita un tratamiento quirúrgico bueno yo tuve la experiencia vos lo viste que yo tuve la experiencia muchos meses de hacerme curar inclusive con un enfermero iba a mi casa a curarme pero no precisaste una cirugía para cerrar la úlcera hay veces que es tan lenta la recuperación que no queda otra que hacer una interconsulta por ejemplo con un cirujano plástico para hacer un injerto de piel y poder cerrar esas úlceras no, yo gracias a Dios tuve recuperación sí, sí, sí y bueno y tampoco es garantía porque muchas veces si la circulación de la pierna está tan comprometida por más injerto de piel que hagamos es como si vos pusieras césped en tu casa y no lo regaras claro puedes poner el césped de mejor calidad pero si no hay riego no va a crecer bueno con el tema de las úlceras pasa exactamente lo mismo claro yo lo viví en carne propia y bueno fui una gran médica tuvimos suerte sí, tuvimos suerte viste que a veces uno está y aparecen manchas blancas en la piel en distintas partes del cuerpo a veces en la cara el estrés nervio o es una deficiencia de la piel misma bueno con respecto a las manchas blancas hay que ver qué tipo de mancha es cuándo apareció cuáles son porque por ejemplo podemos tener muchísimas manchitas chiquititas en las zonas donde yo te decía expuestas al sol que también son un signo de daño solar que generalmente se ven las piernas de las mujeres en los antebrazos y por ahí vienen o en el escote como vos decías vienen teniendo miedo de que pueda llegar a ser vitíligo que es la clásica enfermedad que es una enfermedad donde se va perdiendo el pigmento de la piel bueno esas múltiples manchitas chiquititas blancas en el contexto de una persona con mucho daño solar forman parte del daño solar en el daño solar la piel se puede ver con manchitas oscuras que son los léntigos como te dije y estas pequeñas manchitas blancas que son pequeñas cicatrices por daño solar después tenemos algunas manchas blancas que son congénitas que pueden ser lunares así como el lunar es también una acumulación de células que tienen pigmento existen los lunares que nosotros les llamamos despigmentados o acrómicos que son zonas de la piel que no tienen pigmento pero porque es de nacimiento una fallita de nacimiento una mancha de nacimiento se toma como si fuera un lunarcito que pasa con esas manchas blancas pero blancas franca nosotros le llamamos blanco leche que aparecen en una zona que antes era normal no la tenía en ese caso es muy probable que estemos frente al vitíligo el vitíligo es una enfermedad de carácter autoinmune en el cual mis propias defensas como que no reconocen a las células del pigmento como propias las atacan y las destruyen entonces aparecen estas manchitas blancas que se pueden dar alrededor de la boca se pueden dar en las manos alrededor del ombligo en la cara en los nudillos y en esto es importante consultar apenas aparezcan porque el vitíligo tiene tratamiento podemos hacer que repigmente pero va a depender del tiempo de evolución de la enfermedad no es lo mismo comenzar a tratar un vitíligo de reciente comienzo de unas manchitas que aparecieron hace dos o tres meses a que te venga una paciente que dice yo hace 15 años que tengo vitíligo y es un vitíligo ya establecido donde por ahí es muy difícil lograr que repigmente la zona que ya perdió el pigmento y muchas veces nos damos cuenta de que las posibilidades de pigmentar son escasas porque inclusive hasta el pelito o el vello que crece dentro de la mancha es blanco eso significa que ya se perdió hasta el pigmento que había en la parte profunda de la piel que es el folículo piloso entonces decimos bueno esto es difícil que vuelva a pigmentar porque acá ya no hay pigmento nada que ver con el estrés no en realidad porque mucha leche en la culpa del estrés me apareció otra mancha por el estrés no no es que mucha leche en la culpa del estrés sino que se ha visto que el estrés tiene muchísima influencia en absolutamente todas las enfermedades de la piel o sea y no solamente de la piel en todas las enfermedades por eso muchas veces se llevan a cabo las terapias alternativas las terapias humanizadas y todo esto que lo que tratan es de sacar al paciente del foco del estrés así como aparece el vitinigo aparece las alopecias areatas que son plaquitas de cabello que se cae que la mamá trae al hijito y dice tiene un pelón y muchas veces un pelón sino que se le ha caído claro un pelón en una zona como si fuera el área de una moneda que no tiene nada de pelo en los niños más chicos muchas veces puede ser un hongo pero en general lo más frecuente es que sea una alopecia areata y la causa de la alopecia areata más allá de que se puede asociar con anemia o se puede asociar con problemas de tiroides descartamos eso por análisis de sangre pero en la mayoría de los casos es una situación de estrés ¿si? entonces digo así como tenemos patologías que claramente empeoran con el estrés ¿por qué? porque el estrés para el cuerpo se libera una sustancia una serie de sustancias inflamatorias que hacen daño ¿si? entonces tenemos la psoriasis empeora con el estrés la dermatitis seborreica empeora con el estrés los eczemas las dermatitis de contacto las dermatitis atópicas empeoran con el estrés y así como pasa en la piel pasa en todos lados ¿vos sabés qué gatina que te voy a preguntar porque muchas veces yo he tenido amigos en el tenis por ejemplo que se le ve un lunar en el brazo y de pronto a los 15 días se le va y le sale en otro lado ¿por qué se debe eso? no, puede ser que no sean necesariamente lunares hay lesiones hay un tipo de lesión son como gordecitos así como si fueran pelotitas chiquitas ahora hay un tipo de lesión que es muy frecuente que son las keratosis seborreicas que es una lesión benigna es la lesión benigna más frecuente que tiene el ser humano y que todos las tenemos las hemos tenido las vamos a tener en algún momento que no son peligrosas pueden ser feas molestas pero aparecen desaparecen aparecen aumentan de tamaño por ahí pasa que vos las rascás se cae como una cascarita pero después vuelve a crecer ¿sí? y a veces pueden ser color piel o pueden ser muy oscuras que por ahí asustan al paciente y lo llevan a la consulta y decir mira esto no lo tenía y hace 3 meses y digamos para tranquilidad del paciente le dicen bueno no esto no es un lunar es una keratosis seborraica esto lo podés dejar o se puede quemar para que no lo tengas digamos por cuestiones meramente estéticas si se quiere ¿sí? Karina iba a preguntar ¿cuál es el lunar más peligroso? ¿cuándo nos damos cuenta que tenemos que ir al dermatólogo cuando está el lunar de qué color de qué profundidad no sabemos pero de qué grosor de qué espesor de qué forma de tamaño yo por eso te decía nosotros tenemos la regla el ABCDE pero por ahí no toda la gente se acuerda de eso entonces cuando vos tenés una lesión que hace tiempo que la tenés y cambió ahí tenés que consultar o cuando no tenías nada ya apareció una lesión nueva hay que consultar ¿sí? el ABCDE es lo que nosotros les enseñamos siempre a los pacientes para que se hagan el autoexamen de lunares ¿sí? que el A lo que vemos es la asimetría no es lo mismo un lunar redondito que un lunar asimétrico que si vos lo partís por la mitad una mitad no es igual a la otra el B es el tema de los bordes no es lo mismo un borde redondo que un borde que hace proyecciones como que el lunar se está extendiendo está creciendo el C es el color ¿sí? aquel aquella lesión que tiene muchos colores o que tiene un color negro muy oscuro me tiene que hacer llamar la atención el diámetro las lesiones que tienen más de 6 milímetros ahí dijimos A, B, C, D, E y por último E que es la evolución que para mí es lo más importante cambios en el tiempo ¿sí? una lesión que yo hace 20 años que la tengo igual y de repente vi que en el último mes modificó su forma su color creció para un costado o en forma espontánea empezó a sangrar porque se lastimó solo no es porque yo tuve un traumatismo ojo en esos casos yo tengo que consultar ¿sí? bueno Cari te iba a preguntar en primera instancia viste que normalmente cuando una criatura se quema o una persona grande se quema ¿cuál es el primer auxilio que hay que recurrir? ¿a hielo? ¿recurren a una crema especial? porque viste que pasa en las casas de familia que uno se quema con la sartén y otro se quema con la estufa o una cosa así y lo primero que uno atina a ponerse hielo agua fría agua fría agua fría y consulta médica sí, por supuesto porque muchas veces ha pasado que el clásico accidente domiciliario que es cuando se da vuelta ya sea el termo o la paga con agua caliente sobre el niño y ha pasado un montón de veces que lo primero que tendemos a hacer es a sacarle la remera cuando la quemadura ha sido tan importante en esos que sacamos la remera muchas veces se puede llegar hasta desprender la piel por si la quemadura ha sido lo suficientemente profunda en esos casos lo que se hace agua fría en forma inmediata para neutralizar digamos el tema de la quemadura e inmediatamente trasladarlo a una guarda escúchame cari y cuando un grandote se quema con una sartén por ejemplo que no se dio cuenta y lo toque y se hizo una ampolla por eso hay que romper la ampolla o no no, a ver las ampollas muchas veces primero que nada hay que entender que la ampolla mientras esté indemne yo me aseguro de que eso no se va a infectar porque la ampolla al estar intacta por más que tenga el líquido adentro que muchas veces dice que ese líquido tiene sustancias inflamatorias que son más que muchos los pinchan con un alfiler claro pero cuando vos pinchaste la ampolla vos ya creaste una puerta de entrada claro en un ambiente que era estéril ya dejó de serlo ¿sí? parte de la de la de la microbiota digamos de los bichitos que nosotros normalmente tenemos en la piel que viven en equilibrio y en comunidad sin provocar ningún tipo de infección cuando encuentran una puerta de entrada ingresan y ahí es donde hacen el proceso infeccioso entonces entender que las ampollas por más que sean molestas y demás mientras la ampolla esté intacta el contenido de la ampolla es estéril ¿sí? no infeccioso puede pasar que al romperse la ampolla la complicación común y más frecuente es la infección porque aparte el insulto que uno hace atina al pelo ¿por qué? dice pasárselo por el cabello es un invento creo yo eso sí son mitos normalmente nosotros lo que hacemos en forma inmediata es obviamente que hay que ver el tipo de quemadura que tenga tenemos cuatro tipos distintos de quemadura primer grado segundo grado superficial segundo grado profundo tercer grado pero dependiendo del tipo de quemadura y el sitio donde sea la quemadura es el tipo de tratamiento que se va a hacer pero digamos para las quemaduras domésticas las más comunes las leves lo que hay que hacer es agua fría y acudir a un médico lo más probable es que al principio se le indique alguna crema que tenga un anestésico local para que deje de molestar pero también es importante por ahí usar cremas con corticoides para que paren porque el proceso inflamatorio que genera la quemadura sigue generando daño las primeras 24-48 horas entonces una crema con corticoides dada al principio de la quemadura corta la evolución de la quemadura para que mejore rápidamente lo que me pasó a mi en la cabeza ¿cómo se llama esa enfermedad? ¿mugre? no, no no, no dermatitis seborreica es muy común por ahí la consulta el dermatólogo por caspa ¿sí? y dentro de lo que es caspa tenemos que diferenciar lo que es la caspa seca que está asociada a las alergias y a un cuero cabelludo seco un paciente con piel sensible y por otro lado está lo que es la capa perdón lo que es la caspa seborreica ¿sí? que nosotros le llamamos dermatitis seborreica la dermatitis seborreica es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel ¿sí? que no se contagia que se da en dos momentos de la vida se da en el recién nacido ¿sí? que es la famosa costra láctea que se le llama ¿sí? que son como costritas amarillentas untuosas que se dan en el cuero cabelludo y que en los primeros meses de vida eso desaparece y después se puede dar a partir de los 30 a 35 años que son unas plaquitas inflamatorias con escamita esa escamita puede estar en esta zona que nosotros le llamamos un surco nasogeniano en el entrecejo de escamación en el conducto auditivo o la caspita que pueden hacer una caspa muy pequeña o hacer placas tipo costras ¿sí? que molestan pican y demás todo eso se llama dermatitis seborreica ¿el detergente de los champúes puede ser afectivo eso? no, no, no en realidad se trata con un champú que viene con una droga ¿sí? con un fármaco se utiliza ese champú día por medio y es la forma de tener controlada la enfermedad pero hay que entender que es una enfermedad inflamatoria por lo tanto no es infecciosa no es contagiosa crónica o sea una vez que llegó se quedó la enfermedad está siempre lo que van y vienen son los brotes de lesiones y es una enfermedad que tiene una clara relación con el estrés ay, entonces estoy seguro que no me va a mejorar ya me mejoré porque me necesitaste un gel que me hizo volver a la niñez ah, bueno claro, gel de avena claro jabón de niño claro así que me siento un niño ¿está bien? a pesar de los 73 años me siento un niño es lo importante cómo uno se siente lo que sí que cuando salgo de un vientito me vuela el copo bueno porque te deja el cabello que lindo que queda que lindo que queda el cabello realmente nada que ver con los detergentes no vaya a decir la marca porque si no no, 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 no no importa de todas maneras acá bueno, acá hay una felicitación hola gente quiero felicitar a la doctora como lleva el servicio de la guardia felicitar al doctor Barraco y a los enfermeros de la guardia mi marido fue muy mal muy mal y ellos lo atendieron excelente mi marido tenía en el momento 400 de azúcar y fue a partir de ese día que mi marido está en tratamiento muchas gracias bueno bueno, muchas gracias algo lindo bueno creo que hemos hecho un pantallazo general de lo que es la piel ahora te hago 4 o 5 preguntitas ahora vamos a lo que me llamaste a lo que te llamaste ¿cómo está el hospital? bien el hospital está trabajando bueno, vos sabés las falencias y las necesidades que ha tenido históricamente el hospital Saporiti se ha trabajado muchísimo se trabaja muchísimo hay gente muy comprometida dentro del hospital o sea el fuerte que tiene el hospital es el personal y esto se sabe esto se nota se ha notado el cambio porque vos antes leías las redes sociales y lo único que había para el hospital eran quejas y hoy hay quejas menos y hay muchos agradecimientos no, sí, por supuesto pero en esto hay que tener en cuenta que cuando uno hace algo siempre vas a tener gente a favor y gente en contra y por ahí cuando estamos en lugares donde tenés que estar con toma de decisiones y demás cuando vos tomás una decisión a algunos les va a caer simpático y a otros no y bueno todos somos libres de expresarnos y las redes están para eso pero lo bueno es que tenemos un personal hoy en el hospital que está sumamente comprometido con el paciente que están sumamente comprometidos con los cambios porque han habido muchísimos cambios y van a seguir habiendo porque para qué es el cambio justamente para mejorar entonces si bien nosotros hace poquito va a ser relativamente poco por ahí forzados por la pandemia hace casi dos años implementamos lo que era el sistema de turnos por WhatsApp que después se le hizo una mejora ahora estamos viendo un nuevo sistema de otorgamiento de turnos que la idea es que sea inclusive más eficiente que el que está ahora porque el que está ahora si bien ha sido mejor que lo anterior todavía tiene algunas falencias entonces lo importante es estar permanentemente controlando esos cambios que hicimos y ver si hay posibilidades de que se mejoren bueno vamos a seguir cambiando porque van a decir bueno pero otra vez lo vamos a cambiar lo vamos a seguir cambiando hasta que sea el óptimo ¿seguir con la guardia pediátrica de sábado y domingo también? la guardia pediátrica es un servicio que está y que va a seguir estando y que lo vamos a defender a muerte tenemos dos pediatras de guardia por día las 24 horas de lunes a lunes ¿has tenido problemas con la anestesista ahora que se reestructuró y ya se le aumentó el sueldo van a haber operaciones las operaciones más coyunturales van a estar en el hospital ¿no es cierto? si problemas tenemos y es algo que nosotros tenemos intercambios permanentes con la gente del ministerio de salud hoy estamos un poco mejor que antes porque antes el hospital como no tenía terapia intensiva tenía una categoría que se llama categoría B los hospitales están divididos por categorías y en base a esa categorización en base a esa tabla son las grillas de los sueldos de los contratos de las prestaciones y demás el hospital Saporiti estaba en categoría B a raíz de la terapia intensiva pasa a categoría A entonces digamos antes un médico que trabajaba en Saporiti cobraba menos que un médico del Perrupato del Central del Parodicien del Lago Mayore hoy cobran lo mismo porque tenemos terapia asciende la categoría del hospital y cobramos lo mismo que el Central que el Lago que el Parodicien lo cual sigue siendo una desventaja y es lo que estamos justamente tratando de hacer entender y lo hemos planteado lo venimos planteando ya desde hace mucho tiempo de que nosotros deberíamos tener mínimo un ítem distancia porque la mayoría de los médicos están concentrados en el Gran Mendoza entonces cuando nosotros ofrecemos una guardia cuando nosotros ofrecemos una categorización por zona digamos como los maestros pagar un ítem zona un ítem distancia y decir bueno aquellos que vivan a más de 40 kilómetros del lugar de trabajo y que vos lo puedas acreditar con tu DNI y demás se les va a pagar un ítem extra claro fíjate los legisladores cobran desarraigo bueno eso también el médico hace desarraigo para venir acá entonces imaginate obviamente como te digo estamos mejor que antes porque antes cobrábamos menos que esos hospitales entonces el médico que vivía en Maipú que decía que me voy a ir hasta el Saporiti si tengo el viaje que es tiempo y plata si puedo quedarme trabajando en el Parodicien que cobro más bueno ahora al menos cobran igual estamos con una desventaja menor que antes pero seguimos en desventaja pero bueno es algo que no lo podemos decidir nosotros es algo que depende del Ministerio de Salud lo hemos planteado un montón de veces porque nos cuesta muchísimo conseguir médicos claro y claro está por ejemplo con el tema de cardiología nosotros venimos buscando cardiólogos hace más de 6 meses estaba la doctora Darwich la doctora Darwich se jubiló sobrina mía si si lo sabía si si está el doctor Pulenta pero el doctor Pulenta viene poquitas horas hacer unos estudios hacer los ecocardiogramas puntualmente nos está colaborando con el tema de los electros pero puntualmente estamos con ese problema crítico en este momento que es el tema de cardiología y que hemos logrado por suerte resolver el tema de la guardia pediátrica tenerla cubierta tener cubierta todas las guardias del aneo y funcionando en forma impecable logramos mejorar la parte de oftalmología que había muchas quejas entonces digamos hemos tenido la suerte de poder conseguir buenos profesionales y que les guste trabajar en el hospital porque eso es otra de las cosas que nos ha sorprendido que han venido al hospital lo han conocido les ha gustado como está trabajando en el hospital porque eso no es un tema menor cuando uno médico le ofrecen trabajos de distintos lugares y hay especialidades que son críticas y uno termina eligiendo en base al ambiente de trabajo a la relación con los profesionales a cómo se encuentra el edificio pone todo en el contexto y nosotros hoy por hoy hemos podido tener o cubrir especialidades críticas pero bueno la verdad es que está súper difícil conseguir especialistas y hoy por hoy estamos con el problema de cardiología que estamos trabajando con lo justo lo mínimo bueno cari el tiempo es tirano viene otro programa después que yo de todas maneras yo te agradezco mucho del 1 al 10 tus objetivos donde los metes los que me quedan no vos meteme una nota yo te tengo que calificar a vos del 1 al 10 calificate vos misma objetivos uno es mala mala que no lo dudo que sea así y el 10 es lo máximo donde estás parada mira no te voy a hacer la calificación por resultado no porque yo no soy quien para evaluarme de hecho yo soy sumamente dura y autocrítica si yo sé pero si me vas a hablar de compromiso y de trabajo en eso te voy a decir que es un 10 pero no porque sea el Saporiti en sí sino porque mi forma de ser ha sido siempre así y así como lo hago pero vos antes te haciste un objetivo en su vida de directora aceptar el cargo subiste con un objetivo ese objetivo quiero saber dónde lo llevas hasta ahora vamos bien nosotros estamos próximos a inaugurar dentro de poquito el edificio de la kinesiología que eso nos va a permitir dar un servicio un poquito más completo ¿sí? y atender más pacientes y ya nos avisaron del ministerio de infraestructura que iniciaron el proceso solicitatorio para construir el fuente así que la verdad que no me quisiera ir sin cortar esa cinta pero bueno ya es un hecho así que sí qué lindo bueno Cari ¿dónde atendés vos? porque hablamos de dermatología tu profesión yo te invité más como profesional el hospital no va a ser la última entrevista que vamos a hacer porque yo sé que aceptás siempre nuestra invitación porque es sana cultivable para el pueblo y que sepa que se está haciendo cosas ¿dónde atendés vos? yo sé dónde atendés pero para que la gente sepa el consultorio está en el instituto que se encuentra en la calle Fausto Arenas entre Alem y Anzorena a mitad de cuadro al 740 ah el número exacto no lo sé sí porque yo viví en el 744 pegado claro vive mi hijo pegado 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 así claro ahí estoy atendiendo los días miércoles los días miércoles en la tarde en la tarde bueno no te calificaste no yo te dije en cuanto a compromiso y trabajo 10 ah muy bien infraestructura pero porque soy exigente con todo lo que hago ¿tapones de pulpo? sí siempre bueno Cari yo te agradezco mucho que te hagas más que tapones tacones tacones sí ¿no? seguir practicando deporte todo ¿no? sí es una necesidad te avisaste a tu mamá que es una amiga mía que yo te cargaba sí 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 y así como practicamos deporte desde el hospital estamos haciendo una apuesta fuerte al deporte a la gente sacó una medalla Karina ¿dónde me llevás? no lo que hay que entender es que todas aquellas personas que las tenemos practicando deporte no las tenemos sentadas mirando tele no las tenemos a los chicos los chicos que están en un club practicando un deporte no están en una plaza con posibilidad de acceder a la droga o al alcohol entonces tenemos que entender que el deporte es una vía sumamente saludable de conservar la salud no solamente física sino mental claro escape a la droga escape al alcohol endorfinas que genera que son antidepresivas yo no conozco ningún deportista que tenga depresión no la verdad que no me olvidé de preguntarte y no quiero irme sin preguntarte la vez pasaba un accidente la semana pasada en libertad entre una moto y una camioneta llamaron 911 y se quejaba la gente que no iba a la ambulancia al hospital y se te fueron contra vos ahí al hospital aclarame para que la gente sepa cuál es el problema en realidad es una confusión que se da de siempre el hospital lo que tiene es una unidad de traslado o sea es una ambulancia con un chofer es una unidad de traslado que se utiliza o que su función es trasladar enfermos desde el hospital hacia otros hacia otros efectores es una unidad de traslado distinto es el servicio coordinado de emergencias claro que ya hay ambulancia completa va médico enfermero y chofer exactamente que es una ambulancia completa el servicio coordinado de emergencias es un servicio que depende directamente del ministerio que no tiene absolutamente nada que ver con el hospital eso es muy importante aclararlo que tienen base en el hospital pero no tienen nada que ver con el hospital es como si yo le prestara una piecita para que ellos estén ahí muchas veces pasa que hay un accidente y algún conocido tiene mi teléfono y me dice Karina manda la ambulancia por más que yo directora del hospital le llame al chofer de la ambulancia del servicio coordinado ellos por protocolo no pueden salir salvo el 9-11 ellos tienen un protocolo que es a través del sistema tetra que es el 9-11 donde ellos pueden salir al sitio de la emergencia una vez que se activa el 9-11 ese día en particular que vos me decís que fue el miércoles de la semana de esta semana que pasó hubieron muchísimas intervenciones no solamente hubieron accidentes de tránsito varios sino que hubieron entiéndase que la ambulancia no está solo para el accidente de tránsito sino que está para también el infartado el que le dio la CV el que se desmayó ¿se entiende? bueno ese día en particular fue un caos donde los dos móviles tanto el del servicio coordinado como la ambulancia nuestra no pararon un minuto yo entiendo uno cuando tiene un familiar ahí cada minuto se hace eterno es comprensible pero la realidad que esto es lo mismo que cuando pasa una catástrofe si se hace un cuello de botella la estadística dice que con esto nosotros tenemos cubiertos los servicios pero si de repente vos en un mismo momento tenés 3, 4, 5 accidentes a la vez no se puede hacer más si no pasa con el servicio de emergencia en las compañías entonces ¿qué pasa? vos acordate que la ambulancia tiene que les llega el llamado el 911 salen van hasta el sitio de la emergencia toman el herido lo traen al hospital ¿sí? tienen que el protocolo de ellos de desinfectar la ambulancia tomar el llamado siguiente y volver a salir las distancias acá no son cortas porque si tenés una camioneta que se dio vuelta en la calle Mariano Gómez y Almirante Brown el accidente de libertad en el ingreso de Rivadavia un ACV probable el mirador del campamento claro se entiende entonces digo ningún chofer está durmiendo pero quiero que quede claro que el servicio coordinado de emergencia tiene base en el hospital pero no depende del hospital es una entidad una institución totalmente independiente que depende directamente del ministerio sobre el cual el hospital no tiene ningún tipo de injerencia nosotros tenemos unidades de traslado muy bien bien aclarado Karina quería hacerlo porque me dijo la gente ya que va a tener Karina Escoparone porque no le pregunta ese problema Karina yo te agradezco mucho yo te voy a pedir un minutito vamos a pasar un chivo ya que estamos dale el té el té jajaja viste como sabía yo ya me llegó el chivo ese a mí ya lo estaba diciendo inclusive las chicas de la cooperadora chicas y chicos chicas y chicos de la cooperadora no importa pero son chicas y chicos y hago la invitación a todos chicas y chicos y hago la invitación a todas aquellas chicas y chicos que se quieran sumar a la cooperadora porque la verdad que hacen un trabajo impecable impecable y ya cuando hagamos la inauguración de la kinesiología nueva van a ver todo el trabajo de la cooperadora que hay ahí adentro porque nosotros solos no hubiéramos podido entonces bueno pedirle a la comunidad que si el día acá traje una tarjetita para mostrarla para hacer el chivo el té lo van a hacer el 24 de julio a las 5 de la tarde en la UAP si se revela el amigo también exactamente es la idea es la idea de f che va a haber baile porque lo hacen un bolche bailable no es como el otro que lo hicieron ahí en el salón bailante con la que el año pasado ah no el del día de la mujer ah el día de la mujer el del día de la mujer que fui yo bueno entonces este también vas ahí vas a llevar gente siempre colaboro siempre colaboro bueno si las chicas han hecho algo así como 200 tarjetas pero la capacidad del lugar es casi el doble así que si se venden todas se pueden hacer más tarjetas y podemos seguir brindando más más servicios porque básicamente todo esto es para brindarlo en servicios al hospital para la comunidad así que invitarlos a todas participantes si ya sirve a Mansur ya me la manda no te hagas problema que ya me tienes cliente bueno gracias Cari muy amable por haber venido te pido mil disculpas bueno salimos un poquito tarde ya llegó Eugenia Gentile para Esto Somos el programa que sigue a partir de que yo termine acá así que te agradezco mucho hemos hablado de dermatología del hospital no va a ser la última entrevista de toda manera no seguramente que no gracias Cari bueno Carina Coparón la doctora dermatóloga que nos habló de todo paseamos por todos los rubros de la piel y bueno aclaró sobre el hospital y aclaró sobre el tema de la ambulancia para que no haya malos entendidos no se la agarren con el hospital de algo que no tiene nada que ver y cuando hay que agarrarse hay que agarrarse hay que decírselo de frente eso es así los invito los invito que en lugar de hacer una fiesta a la red social los invito a la dirección que se arrimen y que veamos los temas porque muchas veces hay errores pero esos errores nosotros o no tomamos conocimiento o no los podemos corregir porque no llega la queja al lugar donde debe sí, se queja en la calle como es la costumbre de la Argentina gracias Cari bueno pausa se levanta Carina Coparón y me despido porque ya está Eugenia y en Chile esto somos un programa muy lindo muy cultural y que bueno ha empezado hace muy poco y ya tiene un éxito rotundo